Muy buenas noches a todos. Nuevamente, les agradecemos por acompañarnos en nuestra nueva edición de CUORE 2021 en esta oportunidad. Y agradecemos al laboratorio RAFO que auspicia este espacio y nos acompaña en CUORE con una mesa de anticoagulación para la cual en esta oportunidad nos acompaña el doctor Navarro Estrada, médico del Servicio de Cardiología, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y el doctor Arturo Cajide, ex jefe del Instituto de Medicina Cardiovascular y ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología también, que nos van a hablar el doctor Navarro Estrada de anticoagulación en pacientes de alto riesgo con fibrillación auricular y el doctor Cajide en pacientes con enfermedad trombombólica. Pero antes de darle la palabra a los doctores, yo voy a hablar sobre antiagregación en enfermedad vascular periférica y qué es lo que sabemos hoy en día que ha habido grandes cambios en el último tiempo en los pacientes con enfermedad vascular periférica. La pregunta que yo me haría es de qué hablamos cuando hablamos de un paciente vascular, porque siempre hablamos de pacientes vasculares, pero ¿cuál es la definición? Si hablamos de pacientes con claudicación revascularizados, hablamos de pacientes con claudicación sin que hayan sido revascularizados, hablamos con pacientes con índice tobillo brazo bajo o hablamos de ateromatosis subclínica. Y esto tiene implicancia porque claramente los pacientes que están en la parte inferior es muy prevalente, pero van aumentando su riesgo a medida que va subiendo en esta pirámide. Entonces, ¿a qué es lo que definimos como paciente vascular? Y básicamente lo que epidemiológicamente y en los estudios se ha definido a los pacientes que son vasculares son como aquellos que tienen un índice tobillo brazo menor a 0,9. Entonces, la primera pregunta es, en aquellos pacientes que tienen ateromatosis subclínica, que tienen un índice tobillo brazo alterado, pero que no tienen clínica de enfermedad vascular, ¿la antiagregación con aspirina cambió algo? Y la realidad es que este estudio nos mostró que los pacientes que eran tratados con aspirina o aquellos pacientes que eran tratados con placebo, no había cambios mayores en los eventos cardiovasculares. Pero, ¿qué pasa si a eso le agregamos no solamente que tenga un índice tobillo brazo bajo, sino que sean diabéticos? Y vemos que, de vuelta, ni los puntos final combinados de eventos cardiovasculares, ni la mortalidad cambió en los pacientes con un índice tobillo brazo bajo y presencia de diabetes. Entonces, esto es lo que hace que hoy en día las guías nos digan que los pacientes asintomáticos no tienen una indicación clara de estar tratados con aspirina o algún otro antiagregante. Esta cosa empieza a cambiar cuando vamos subiendo de riesgo y empezamos a estudiar a los pacientes con claudicación intermitente. ¿Y por qué? Porque los pacientes que ya tienen claudicación intermitente, en este metanálisis vemos que el agregado de aspirina reduce significativamente la incidencia de accidentes cerebrovasculares, reduciendo un evento cada 76 pacientes tratados. Y también en el mismo sentido, el estudio CAPRI, en un subanálisis de su grupo de los pacientes vasculares, nos muestra que los pacientes tratados con clopidogrel tuvieron menos eventos que aquellos pacientes tratados con aspirina. Esto es importante, tal vez, considerarlo y analizarlo un poquito más detenidamente, porque este trabajo y este subanálisis, este subestudio de pacientes con enfermedad vascular periférica, es lo que determina que las guías europeas prioricen el uso de clopidogrel durante mucho tiempo sobre el uso de aspirina. Lo cual parece como una recomendación demasiado fuerte para una evidencia, tal vez, un poco débil. Entonces, ¿qué es lo que mostró el estudio CAPRI en los pacientes tratados con clopidogrel? Que se deberían tratar 87 pacientes para evitar un evento cardiovascular mayor. La pregunta que siguió después de eso es si el agregado de aspirina clopidogrel, o sea, la doble antiagregación en pacientes con enfermedad vascular periférica, tenía algún lugar y tenía algún beneficio en estos pacientes. Y eso es algo que intentó contestar el Carisma, donde eran pacientes con múltiples factores de riesgo, o pacientes con enfermedad cerebrovascular, o pacientes con enfermedad vascular periférica, en las cuales la mitad habían estado revascularizados o tenían un índice de tobillo-brazo de menor a 0,85. O sea, eran pacientes vasculares de verdad. Sin embargo, este estudio no mostró que el agregado de clopidogrel a la aspirina produjese un mayor beneficio. Entonces, básicamente, lo que terminamos concluyendo es que en pacientes vasculares estables no hay lugar para la doble antiagregación. Que esto es algo que muchas veces cotidianamente lo vemos, que un paciente por ser vascular está con doble antiagregación. Entonces, la realidad es que hoy en día no hay un lugar para la doble antiagregación en este grupo de pacientes. Ya más cerca en el tiempo, la pregunta fue, bueno, si la mejor droga que había demostrado algo, y las guías lo ponían como primer indicación clase 1A por ese subgrupo del CAPRI, era el clopidogrel, ¿qué pasa si le damos otro antiagregante, como el ticagrelor, más potente, si esto cambia algo? Y el estudio de Euclid mostró que no cambiaba absolutamente nada y que no había diferencias en cuanto a la reducción de eventos en los pacientes tratados con clopidogrel o ticagrelor. Entonces, a partir de ese momento, empieza a surgir toda una movida acerca de cuál es la fisiopatología de la enfermedad vascular periférica y cómo esto se correlaciona y qué similitudes y diferencias tienen con la enfermedad coronaria. Y básicamente, en este estudio anatomopatológico que estudia 95 pacientes que fueron amputados, estudió 121 miembros, 299 arterias, ¿qué es lo que ve? Que hay lugares de las piernas que se habían sido amputadas que tenían trombo, trombo crónico, otros lugares donde tenían trombo agudo y otros lugares donde tenían placas de ateromatosis. O sea, donde no todo era placa o era aterosclerosis, sino también había un proceso trombótico. Y esto da lugar al planteo de, bueno, ¿por qué no empezar a usar dosis bajas de antiagregación? Entonces, vamos a musicalizar un poquito la noche para que nos despertemos. Y qué tiene que ver esto con el cohete espacial? Que básicamente, cuando uno mira cómo está diseñado un cohete espacial, tiene todos sus sistemas triplicados. Es decir, todos tienen los sistemas por triplicado para evitar errores o evitar problemas. Y lo mismo pasa a nivel de la homostasis. Todos los sistemas y todo el sistema de coagulación tienen distintas vías de activación y distintas vías con efectores finales que pueden ser activados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto plantea la posibilidad de decir, bueno, no usar dos antiagregantes plaquetarios, sino usar un antiagregante plaquetario y un anticoagulante en bajas dosis. Y esto es un poco el rationale, es la base para el estudio COMPAS, un estudio que randomizó 27.000 pacientes en tres ramas. Una rama de aspirina, una rama de aspirina y bajas dosis de ribaroxaban y una rama de una dosis moderada de ribaroxaban. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a focalizar? Nos vamos a focalizar en la comparación entre aspirina y aspirina con bajas dosis de ribaroxaban, porque esa fue la dosis que parecería ser la más interesante desde el punto de vista clínico por la reducción de eventos sin aumentar el riesgo de sangrado. Y lo interesante de este estudio fue el estudio que más pacientes vasculares enroló. O sea, es el estudio con más pacientes con enfermedad vascular periférica, ya que casi un tercio de los pacientes tenían enfermedad vascular periférica o enfermedad vascular periférica y enfermedad coronaria en forma concomitante. ¿Y qué nos mostró el COMPAS? Que el COMPAS tenía, se observó una reducción de un riesgo absoluto de 1,3%, pasando de 5,4% a 4,1% de riesgo, ¿no? Y este riesgo, esta reducción de riesgo fue aún un poco más marcada entre los pacientes vasculares que entre los pacientes que tenían, que entre el pool completo de los pacientes incluidos en el estudio. Es decir, los que más se beneficiaron de esto fueron los pacientes con enfermedad vascular periférica. ¿Qué es el costo que se pagó por ese beneficio, esa reducción de eventos cardiovasculares mayores? Un incremento en el sangrado total, o sea, sin incremento en el sangrado fatal, ni incremento en el sangrado intracraniano. ¿Y pero qué es lo interesante en todo esto? Que no solamente cuando hay una reducción de los eventos cardiovasculares mayores, sino también de lo que se llama MAIL, o sea, es decir, de eventos cardiovasculares asociados a los miembros. ¿Y esto a qué se refiere? A amputación, a desarrollo de isquemia crónica y al desarrollo de isquemia aguda. Y cuando se consideran todos estos puntos finales, hay una reducción de eventos que es aún más marcada. ¿Y por qué esto es importante sobre todo? Porque cuando nosotros miramos en este estudio del Euclid, de pacientes que estaban tratados con clópido grel, ótica grelor, aquellos que requirieron una revascularización de miembros inferiores, vemos que los eventos cardiovasculares mayores aumentan, se duplican en aquellos pacientes que requieren una revascularización de miembros inferiores, y los eventos relacionados al miembro aumentan 20 veces con respecto a aquellos que no requirieron un procedimiento vascular. Es decir, cuando un paciente requiere un procedimiento vascular periférico, son pacientes que no solamente van a aumentar mucho su riesgo a nivel del miembro, sino también van a duplicar su riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, en estos pacientes que requieren una revascularización, en el estudio Voyager, ¿qué es lo que se vio? Una disminución aún más marcada del punto final primario de 2,6% a costas de un aumento de 0,8% de lo que es el sangrado mayor. Y cuando nosotros miramos no solamente la reducción de eventos al primer evento, sino la reducción de eventos en forma acumulativa a lo largo de todo el seguimiento del estudio, vemos que esto se magnifica aún más, produciéndose una reducción de prácticamente 17% en la reducción total de eventos a lo largo del seguimiento del estudio. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir básicamente hoy de la antigregación en pacientes con enfermedad vascular periférica? Que vamos a ponderar tanto el riesgo de eventos vasculares como el riesgo de sangrado. En los pacientes asintomáticos no vamos a darles tratamiento. En los pacientes claudicantes vamos a darle un tratamiento, en principio, con una sola droga, con una droga aspirina o clopidogrel. Y en pacientes claudicantes que tengan otras comorbilidades, o sea, lo que yo llamo claudicantes PLAS, o sea, claudicantes y que tengan claudicación y enfermedad coronaria, o claudicantes diabéticos, o claudicantes con criterios de alto riesgo, son pacientes a los cuales probablemente se beneficien más de aspirina, ribaroxaban, si tienen bajo riesgo de sangrado. Y si el paciente ya tuvo una revascularización, o es un paciente con isquemia crítica y tienen bajo riesgo de sangrado, o incluso en este caso moderado, es un paciente que sería factible de tratarlo, o un candidato, ser tratado con aspirina y ribaroxaban en dosis bajas. Y si él tiene alto riesgo de sangrado, nos quedamos con aspirina. Y básicamente, esto es lo que se resume en las nuevas guías europeas de antiagregación en pacientes vasculares, donde plantea que en los pacientes asintomáticos no les vamos a dar tratamiento, y los pacientes que tienen enfermedad sintomática y bajo riesgo de sangrado, prioriza el uso de ribaroxaban, y con alto riesgo de sangrado, la monoterapia. Y queda un espacio para comentar adicionalmente, que es aquellos pacientes que son sometidos a un procedimiento de revascularización, y que tienen una angioplastía periférica, y bueno, cuál sería el esquema en ese momento, donde está la posibilidad de que si tiene bajo riesgo de sangrado, un triple esquema durante un mes, con aspirina, clópido grel, y dosis bajas de ribaroxaban. Así que muchísimas gracias, y para mí es un honor presentarlo al doctor José Luis Navarro Estrada, seguramente la gran mayoría de la audiencia lo conoce, el doctor Navarro Estrada, jefe de la unidad coronaria del hospital y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, nos va a hablar de anticoagulación en pacientes de alto riesgo. José Luis. Gracias, Ignacio, por la presentación. Un placer, como siempre, estar presente en las reuniones anuales del CUOR y del Hospital Italiano. El tema que se me ha encargado hoy es la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular anciana, o sea, dentro de las situaciones de riesgo, la ancianidad. Y vamos a tratar de hacer algunas consideraciones sobre el riesgo, el beneficio, tratando de sacar algunas conclusiones prácticas. Como sabemos, la fibrilación auricular es un hecho muy frecuente y un hecho que llega a tener una incidencia de hasta un tercio en las poblaciones, a lo largo de toda la vida, en las poblaciones caucásicas. Como vemos en el gráfico de arriba a la derecha, es una situación o una enfermedad cuya incidencia aumenta progresivamente con la edad y como se ve en la curva superior azul, es más frecuente en los varones que en las mujeres. También se encuentra proyectado hacia el año 2050 un crecimiento progresivo de esta enfermedad que, como dije, está vinculada al crecimiento etario de la población. Y como vemos en las curvas de abajo a la derecha, hay diferencias, si bien la incidencia de fibrilación auricular aumenta progresivamente con la edad, hay diferencias de acuerdo a cuánto estén controlados los factores de riesgo que vamos a enumerar. La curva de más abajo es una curva con factores de riesgo bien controlados que llega hasta un 20% de incidencia en las edades mayores y la curva de más arriba es la curva de factores de riesgo no descontrolados que llega prácticamente al doble de la incidencia en los pacientes octogenarios o nonagenarios. Ahora bien, ¿cuáles son los que se llaman factores de riesgo? Hay muchos factores de riesgo que se vinculan a la fibrilación auricular. En primer lugar, cuatro pivotales que son la edad, la etnicidad, la genética y el sexo masculino. Y alrededor, en corona, se puede observar que prácticamente casi toda la patología cardiovascular y extracardio-ocular y metabólica son diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la inactividad física, todo lo que es el cuadro de síndrome metabólico, el consumo de tóxicos como el alcohol, el cigarrillo, la obesidad. Por otro lado, cualquier enfermedad inflamatoria, cualquier enfermedad pulmonar y casi todas las cardiovasculares, incluyendo las valvulopatías, la hipertensión, la diabetes, etc. Y primordialmente los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que la fibrilación auricular produce insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca produce fibrilación auricular. En este contexto, vemos que las situaciones clínicas de la fibrilación auricular pueden ser en el panel de la izquierda o completamente asintomáticos con estabilidad hemodinámica o con diferentes grados de inestabilidad hemodinámica. Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha y cuadros sincopales, cuadros de hipotensión y cuadros de hasta yocardiogénico. Las evoluciones posibles de la fibrilación auricular, en primer, el panel superior, el primero es la muerte, los pacientes con fibrilación auricular tienen más probabilidades de morirse que los que no la tienen. En segundo lugar, enormemente importante, es la embolia periférica, especialmente cerebral, el stroke, el 30% de los strokes en clínica dependen de fibrilación auricular fallas de tipo multiorgánico, cerebral, insuficiencias cardíacas, como dije antes, la insuficiencia cardíaca puede ser la causa o la consecuencia de la fibrilación auricular. También se anotan los trastornos cognitivos, los depresivos, la peoría en la calidad de vida, la cantidad de fracturas y, por supuesto, la cantidad de hospitalizaciones. O sea, la fibrilación auricular es una enfermedad altamente prevalente y que tiene consecuencias desagradables. ¿Cómo se trata la fibrilación auricular? El manejo de la fibrilación auricular se basa en un ABC. La primera parte es el tratamiento anticoagulante para evitar el stroke. Acá va a haber que definir el score de riesgo, el CHAT-VASC, para definir cuáles son los pacientes con CHAT-VASC 1 y 2 en mujeres que no deberían recibir tratamiento y todos los demás sí deberían recibir tratamiento y habrá que elegir entre los nuevos inhibidores, los DOACs y el ABK con un buen tiempo en rango terapéutico, que después veremos un poco cuál sí y cuál no. En segundo lugar es el control de los síntomas. Como dije, el síntoma más frecuente es la insuficiencia cardíaca y se buscará controlar la insuficiencia cardíaca y se buscará establecer o bien un control de la frecuencia o bien una estrategia para control del ritmo, es decir, para volver a tener ritmo sin usar. Por último, es el tratamiento de los factores de riesgo ya mencionados que implican todo lo que tenga que ver con los factores de riesgo cuyo tratamiento nos va a llevar a una mejor evolución y control de la fibrilación auricular. Si vamos un poco a ver los clinical trials y las guías del tratamiento de fibrilación auricular, en la parte superior del panel vemos los estudios pivotales desarrollados a partir del 2019 hasta el 2014, que culminan con un metaanálisis muy conocido de RAF. Y abajo vemos en gris la evolución de las guías canadienses, en colorado en rojo la evolución de las guías americanas, y abajo las guías europeas, al revés, las canadienses son abajo. Pero vemos que en las tres pasa lo mismo. Primero se recomiendan los ABK, luego se recomienda uno u otro, y por último se recomiendan los DOACs. Esta es la cosa general de la evolución de las guías. Como vemos acá, el metaanálisis de RAF, la eficacia de los NOACs, esto es para prevención de stroke en pacientes con fibrilación auricular, se observa que las cuatro drogas pivotales producen una reducción del evento stroke con diferentes grados de intensidad, con un valor general favorable, y con una P de heterogeneidad no significativa, lo cual quiere decir que los estudios van en la misma línea y no hay heterogeneidad entre ellos. En cambio, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de efectos colaterales, efectos de sangrado, siempre es un balance entre isquemia y sangrado, sí parece haber una diferente acción con una P de heterogeneidad positiva significativa, lo cual indica que hay diferentes grados, diferentes fuerzas en reducción de eventos de sangrado. La otra cosa que quiero mostrar es que además de los RCTs, hay estudios que se conocen como estudios de la vida real. Los estudios randomizados son inobjetables, sirven para obtener altos niveles de evidencia, son controlados, son randomizados, son las bases para la decisión regulatoria del uso de fármacos y también son las bases para las guías. Pero los estudios adecuadamente hechos de la vida real sirven para generalizar resultados, sirven para ver cuál es la práctica clínica real, sirven para interpretar esta práctica clínica y sirven también para generar hipótesis. Por lo tanto, son dos tipos de estudios que son complementarios, los estudios randomizados y los estudios de la vida real. A estos también me voy a referir un poco. Y acá viene el tema de cómo se encara el tema de la vejez. La vejez se puede encarar desde el punto de vista de tres tipos de variantes de estudio. Primero, los estudios que acabo de mencionar, que son los estudios de la vida real. Segundo, son estudios randomizados específicos en la vejez, que hay muy poquito. Y tercero, son aquellos pacientes mayores de edad que fueron incluidos en los estudios pivotales randomizados. Empiezo por este. Acá tenemos un estudio hecho en Medicare, en pacientes añosos, es como un estudio de PAMI en Estados Unidos. 450.000 pacientes. No es randomizado, pero está ajustado por Propensity Score y por la inversa de la probabilidad de tratamiento, que es un derivado de Propensity Score. Y ahí vemos las cohortes con inmenso número. Este es un estudio pedido y soportado, apoyado, endosado por la FDA. O sea, es un estudio serio, a pesar de que no es un estudio randomizado. Fíjense acá las curvas de la warfarina en verde y la curva de los NOACs en tres colores diferentes. El gráfico de la izquierda, si mal, acá no lo estoy viendo, pero es tromboembolismo. El segundo es hemorragia intracranial. El tercero es hemorragia extracranial y el último es mortalidad. Como ven, la warfarina queda por arriba en casi todas las comparaciones, excepto en el desangrado extracranial, donde el ribaroxaban tiene una curva bastante mala. En cambio, si vemos mortalidad, en la vida real estas tres drogas disminuyen mortalidad con respecto a la warfarina, cosa que no se había visto en los estudios randomizados. En este mismo vemos las comparaciones cabeza a cabeza. El dabigatran contra el ribaroxaban, en la columna de la izquierda, tenemos enfermedad tromboembólica, sangrado intracranial, sangrado extracranial y mortalidad. Como vemos, la reducción de embolias es parecida, pero el dabigatran es muy favorable en la reducción de los diferentes tipos de hemorragia, específicamente la hemorragia intracranial. La hemorragia intracranial, el dabigatran, es uno de los más efectivos. Cuando comparamos el dabigatran contra el ribaroxaban, se observa en la tercera columna una marcadísima reducción del sangrado extracranial con respecto al ribaroxaban. Como vamos a ver, esta es una acción específica del dabigatran que tiene mucho que ver con la hemorragia digestiva. Y por último también, es el apixaban contra el dabigatran, en el cual el dabigatran es mejor para prevenir hemorragia cerebral, pero el apixaban es muy fuerte para prevenir hemorragia extracranial, específicamente hemorragia digestiva. Esto es la patente de uso en los últimos casi 10 años. En la curva gris vemos la warfarina en progresiva disminución. Las otras dos, anaranjada y verde, el dabigatran y el ribaroxaban, que tuvieron un rápido crecimiento y luego un plató lento con lenta disminución. Y por último la apixaban, que está al parecer siendo el más aceptado por la comunidad médica y viene creciendo. Fíjense, estas son las bases de datos. La base de datos alemana, son dos cohortes, en rojo la cohorte previa al 2011 y en azul la cohorte consecutiva al 2016. Esto es, en la izquierda, el stroke isquémico en ambas cohortes, en los diferentes grados de Chas-Basch. En todos los grados de Chas-Basch, la cohorte más moderna tiene disminución del stroke isquémico y como se puede observar, no ha habido un aumento consecutivo de sangrado. Esto es muy interesante porque se ve según edad. A medida que aumenta la edad, aumenta la separación del beneficio de stroke isquémico. O sea, aún en pacientes octogenarios y más, hay beneficio en reducción de stroke isquémico con los DOACs y sin aumento de sangrado. Esto es exactamente lo mismo, pero la cohorte sueca muestra exactamente lo mismo que la cohorte germana. Y esto es la cohorte inglesa, en la cual se ve en la curva superior una decadencia del stroke a pesar, a partir del uso de los DOACs. Por último, entonces, ¿qué pasa con adultos mayores? Estudios randomizados no hay. Hay un chiquitito que se llama LDL-Care, que da reducción con EDOX-AVAN en dosis bajas, pero es una población japonesa de pocos pacientes. Los pacientes mayores de 80 es cierto que tienen mayor angiopatía cerebral amiloide, es cierto que tienen fragilidad y caídas que llegan hasta un 20-30%, pero esto no constituye en sí mismo una indicación con adecuadas precauciones. Tampoco en los pacientes dementes, en cuyos casos el stroke es mucho más grave que en otros pacientes, lleva a más reinternaciones y a más secuelas. Por último, entonces, ¿qué pasó con el grupo de adultos mayores en los RCTs? No fueron pocos, fueron 27.000 pacientes en los 4 estudios pivotales que pasaron los 75 años. Y se vio que cuanto más es el riesgo basal, mayor es la reducción del riesgo con DOX versus ABK. También se observó una menor LNT y menor hemorragia intracranial. La extracranial aumenta con la dosis alta del DAVI, pero no hay interacción del DAVI, pero no hay interacción con EDAD y los otros 3, y los mayores de 75 tienen más beneficio con DOX que no medicados o con ABK. El beneficio clínico en esto se va atenuando con la edad porque hay riesgo competitivo con el sangrado y la muerte. Como conclusión, entonces, se ha demostrado que los DOX tienen más eficacia de seguridad que los ABK por estudios randomizados y por la vida real. Los DOX tienen diferentes perfiles de acción, sobre todo en lo que es relativo a seguridad. El uso de DOX ha llevado a una consistente reducción del stroke sin un aumento correlativo del sangrado. El riesgo crece con la edad, pero la acción beneficiosa se mantiene. La edad extrema, la insuficiencia renal, la fragilidad y la demencia y el bajo peso no constituyen contraindicaciones absolutas, pero requieren precaución. Gracias. Excelente, doctor Navarro. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar al doctor Arturo Cajide, que nos va a hablar de la enfermedad tromboembólica y de los conceptos más importantes en la enfermedad. Bueno, muy bien. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, yo voy a tratar de responder simplemente a algunos interrogantes útiles o que me parece que pueden ser importantes en la práctica clínica. Y no voy a hacer ninguna revisión bibliográfica ni me voy a mostrar ninguna curva. Así que vamos a pasar al primer diapositivo. Ahí está. El primer tema es cómo se define la categoría de riesgo en el tromboembólico del pulmón. ¿Sobre qué bases se hacen? Bueno, el alto riesgo es cuando hay una condición hemodinámica inestable, con una presión arterial menos de 90, cuando el paciente tiene que recibir vasopresor, eso hay una caída de más del 40% de la presión arterial con respecto al nivel previo y esto es sostenido por 15 minutos. Esto es alto riesgo. Exclusivamente el alto riesgo significa condición hemodinámica inestable. ¿Cuál es el riesgo intermedio? Es un grupo heterogéneo, no está bien definido. Cuando hay alguna bioquímica, por ejemplo, la troponina, BNP, que está un poquito elevado, cuando en el ecocardiograma, por ejemplo, se obtiene una hidratación del ventrículo derecho o en la tectomografía, o hay algún indicio de difunción. ¿Y qué es el bajo riesgo? Cuando no está ninguna de estas dos condiciones. De manera que estas son las definiciones. Todas otras definiciones salen de lo que las guías en este momento están considerando en cuanto a la calificación de riesgo. ¿Cuál sería la segunda pregunta? En riesgo bajo. ¿Tenemos que empezar con heparinas de bajo peso molecular y anticoagulación oral o directamente con oral? Ambas opciones están en este momento consideradas por las guías. Si se opta por la anticoagulación oral directa, lógicamente no podemos dar antivitamina K, tenemos que ir con los DOAC, de cuyas condiciones ya habló el doctor Navarro Estrada. Cuando vamos con la anticoagulación oral, ya sea pasando en el caso de las antivitamina K con heparina de bajo peso molecular o directamente con DOACS, ¿cuál de las dos indicamos entonces? ¿Antivitamina K o DOACS? ¿Cuál de las dos? Ambas intervenciones son en este momento factibles. La preferencia es por DOACS. ¿Por qué? Porque es mucho más factible, mucho más fácil, rápidamente el paciente queda anticoagulado. Segundo, la enfermedad oncológica actualmente no es una contraindicación. Esto es muy importante. Durante algún tiempo faltaba evidencias, ahora ya no. Lo que sí es una contraindicación, es el síndrome antifosfolipídico en el cual los DOACS no están por ahora indicados. La pregunta que sigue es, ¿cuál de los DOACS? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Rivaroxaban, Apisaban o Davigatran, no hay datos firmes hasta ahora que sugieran que en el TEP la relación costo-beneficio es favorable a uno de estos fármacos. Lo que sí tenemos que considerar es la función renal, la cobertura y la preferencia del paciente. Ustedes saben que referente a la función renal, todos estos, los DOACS, todos ellos tienen que adaptarse a la perfusión, al filtrado glomerular. En alto riesgo, cuando hay un TEP con falla hemodinámica, ¿cuál es la estrategia? Bueno, perdón, esto es con respecto a la... lo vamos a pasar de alto, es directamente respecto a cómo se tienen que administrar los DOACS en este contexto de emboledad de pulmón. En el TEP de alto riesgo se define exclusivamente por falla hemodinámica, la indicación es solamente una, trombolisis sistémica. En general, la condición de TEP de alto riesgo, cuando hay hipotensión severa, el paciente no responde, necesidad de inotrópicos, cuando hay esta condición, la indicación es solamente una, trombolisis sistémica. La indicación queda justificada por la relación costo-beneficio. En este caso, la trombolisis local no es una opción. Si falla nueva dosis o mitad de dosis, extracción por catétero, eventualmente trombectomía. Pero la indicación de entrada es la trombolisis sistémica y es lo que estamos haciendo nosotros cuando el paciente reúne las condiciones que antes dijimos. En riesgo intermedio, lo que actualmente, lo que muchas veces se define como TEP submasivo, ¿cuál sería la estrategia? Anticoagulación o eventual trombolisis local. ¿Cómo se define la condición de trombolismos en un nivel de riesgo intermedio? Bueno, ya lo dijimos, cuando hay dilatación o difusión de ventrículo derecho o biomarcadores efectivos. La trombolisis local es una indicación potencial, pero no hay evidencia de superioridad en relación al tratamiento anticoagulante. No hay elementos de juicio que sugieran este tratamiento. Su indicación es caso por caso y su indicación podría limitarse a los centros con experiencia. Ahora, cuando hay un riesgo hemorrágico, por supuesto, siempre es algo que tiende a la indicación de una trombolisis sistémica por algo que después vamos a ver. En resumen, ¿cuál es la indicación entonces de trombolisis? TEP con falla hemodinámica sistémica, TEP con falla de BD o eventualmente alguna otra condición asociada como la dilatación, las imágenes y demás, anticoagulación y eventual trombolisis local. La trombolisis sistémica son 100 miligramos en dos horas. La trombolisis local es una dosis infinitamente menos, 30 miligramos entre 18 y 20 horas, como ustedes se dan cuenta son microdosis o minidosis. ¿Qué podemos decir del TEP asociado a hipoxia severa? No guarda relación con la severidad hemodinámica del TEP. Puede ocurrir en ausencia de hipertensión pulmonar. Se trata de pacientes con limitada reserva cardiopulmonar. El tratamiento debe individualizarse. Es decir, que si hay hipoxia, no se corrige fácilmente y demás, esto no indica necesariamente que se trata de una embolia de pulmón masiva. La condición previa del paciente es un condicionante en este sentido. Por lo tanto, la estrategia debe individualizarse. TEP y alta carga trombótica. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos una TSEP, confirmamos el diagnóstico y no solamente confirmamos el diagnóstico, sino que hay imágenes que son un poco sugestivas de que el trombo es muy grande, ya sea porque está cabalgando entre más ramas pulmonares o porque hay muchas ramas ocultas. Es decir, la carga trombótica, entonces, ¿cuál es la estrategia que debe recurrirse? La carga trombótica es una condición pobremente definida. Produce un impacto muy importante desde el punto de vista en cuanto a la imagen, pero hay casos, escasos ratos que relacionan la carga trombótica en ausencia de falla hemodinámica con más devolución. Nosotros tenemos muchos pacientes, o yo por lo menos, mi experiencia es que tenemos pacientes con una carga trombótica importante medida por la TSEP, que el tratamiento con anticoagulantes permite borrar esa carga en los siguientes 5 o 6 días y el paciente queda estable desde el punto de vista hemodinámico. No hay evidencia de reducción de la mortalidad con trombolisis en este tipo de pacientes, vuelvo a decir, cuando no hay falla hemodinámica. La trombolisis local podría ser una indicación en casos o situaciones individuales. ¿Qué podemos decir del TEP con coágulo en tránsito? Las opciones de tratamiento en este caso son básicamente la anticoagulación, si la condición hemodinámica lo permite, la trombolisis sistémica en ciertas circunstancias y eventualmente en raras condiciones la cirugía. ¿Con respecto a qué se puede decir con respecto al TEP y la prevención de la hipertensión pulmonar crónica? Bueno, la evolución a la hipertensión pulmonar crónica ocurre en el TEP no diagnosticado y consecuentemente no tratado con anticoagulación. Podrá ser un tema para discutir después, pero no hay elementos de juicio que sugieran que nosotros en alguna situación particular debemos dar un tratamiento específico para evitar que el paciente evolucione a la hipertensión crónica. La mayor parte de los casos que yo recuerdo por lo menos fueron pacientes que no estaban diagnosticados y por tanto hubo un periodo en el cual el paciente continuó en un periodo de embolias repetitivas y eso lo llevó a la hipertensión pulmonar. Luego de superada la etapa aguda, ¿por cuánto tiempo debe extenderse la anticoagulación? Se sugiere de 3 a 6 meses, aunque en algunos casos podría extenderse a 6 o 12 meses. Es probable que esta sea una condición mejor. Toda vez que exista un factor predisponente que sea transitorio, cuando el factor predisponente no es transitorio la cosa es prolongar la anticoagulación. Ahora vamos a ver esa situación. En casos de factores de riesgo crónico, un paciente que tiene una condición crónica de factores de riesgo, bueno, depende de qué factor de riesgo se trate, ya que el factor de riesgo puede desaparecer o ser fructante en el tiempo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de condiciones predisponentes para el trombolismo? Bueno, la inmovilidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, todo lo que sea inflamación crónica puede predisponer, la enfermedad oncológica, el síndrome antifosfolipídico, la infección crónica. Ahora bien, algunas de estas condiciones dejan de ser muy intensas, por ejemplo, la inmovilidad puede ser una condición importante transitoria, la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser, puede tener algunos círculos oscilantes y eso podría llevar a anticoagular y eventualmente desanticoagular en algunas condiciones. La enfermedad oncológica puede estar controlada o no, y eso también. de modo que cada una de estas situaciones requiere un enfoque individual. ¿Cuál sería el tiempo de anticoagulación en el TEP con factores de riesgo no conocidos? Factores de riesgo no conocidos, acá me parece que hay un pequeño error. Bueno, esto se refiere a que algunas veces, perdón, algunas veces uno dice, bueno, no hay ningún elemento de juicio que sugiera que esta condición es predisponente. bueno, no hay evidencias que permitan sacar una conclusión bajo estas condiciones. Continuar, hay dos opciones acá, cuando no sé por qué el paciente tuvo una embola de pulmón, o continuar indefinidamente con anticoagulación o, si la condición clínica y la condición individual lo permite, pasar a una antigregación por tiempo indefinido. Y la última pregunta sería esto, ¿por qué hay controversias? Que seguramente las vamos a discutir ahora después en la mesa. ¿Por qué tenemos controversias en la toma de decisiones? Bueno, las controversias en la toma de decisiones ocurren porque las evidencias son ausentes o débiles. Por ejemplo, no tenemos datos, solo se trata de estudios observacionales, la mayor parte, ojo, de los estudios que todos nosotros mostramos en las mesas redondas son observacionales, porque se trata de estudios randomizados con puntos prospectivos, pero los puntos finales son débiles, son situaciones que mejoró un poquito la función ventricular, cambió el biomarcador, pero no son puntos clínicamente relevantes. También puede ocurrir que las guías, las recomendaciones o las charlas o conferencias de expertos, bueno, en estos casos el tema es cómo nos posicionamos, por ejemplo, cuando la recomendación es 2B, ¿es indicación firme de no hacerlo o más bien estamos más cerca de no hacerlo? Cuando finalmente mostramos multiplicidad de alorritmos, los alorritmos en la mayoría de los casos no son ensayos con evidencia firme, se trata simplemente de alguien que se puso a hacer un esquema, un dibujo, sacó una cantidad de grupos y subgrupos y lo mostró, pero no tienen sustento firme desde el punto de vista estadístico. Cuando las diferentes guías provienen de diferentes sociedades que tienen puntos de vista distintos, y finalmente cuando nosotros disponemos de información de un ensayo clínico controlado pero todavía hay un desfasaje hasta que esto aparezca en las guías. Todo esto genera controversias o toma de posiciones diferentes en las decisiones y en las controversias. Finalmente ocurren algunas veces que existen experiencias subidas que contradicen la experiencia personal. Algunas veces nosotros creemos en algo y bueno, nos va a ser difícil que podamos aceptar un cambio en esa posición. por último, muchas veces existen indicaciones off-label en pacientes que no han sido excluidos en los ensayos clínicos controlados y esto es extremadamente frecuente. Esto se da en toda la patología cardiovascular y probablemente en toda la patología médica. Y por último, un tema que también tenemos que considerar es el costo. Yo hoy estaba diciendo por ejemplo que los anticoagulantes orales, como señaló muy detalladamente el doctor Navarro Estrada, tienen una cantidad de ventajas desde todo punto de vista y sería probablemente la mejor indicación. La pregunta es ¿el paciente lo va a poder mantener en el tiempo esa indicación? De hecho, el otro día estábamos haciendo una indicación en la unidad coronaria y el residente me dice bueno, espera, doctor, voy a preguntarle al paciente, le voy a explicar la situación a ver si él va a poder mantener esa indicación a lo largo del tiempo porque una parte importante de ese costo del nuevo anticoagulante lo va a tener que pagar él porque está fuera del sistema de cobertura. De manera que todas estas son condiciones que deberíamos tener cada vez que proponemos una conducta y esto es una cuestión que se aplica a la totalidad de las decisiones en medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cajide. Excelente, muy completo y abarcativo. Les quiero hacer una pregunta para tal vez retomar un poco el final de la charla del doctor Cajide y traer un tema que creo que abarca transversalmente todos los puntos que hablamos. ¿Es una cuestión de costos la no implementación de determinados conductas o hay una cuestión de inercia médica de cuando surgen nuevos tratamientos que no terminan de entrar en la comunidad médica? ¿O las dos son correctas? ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, yo tengo tengo la impresión y aparte tengo una una data personal reciente que es un estudio que está por ser publicado de discontinuación de discontinuación de la antivobulación en pacientes con fibrilación auricular y en nuestro es una corte prospectiva seguida por un año en nuestro caso en nuestro grupo poblacional que es un grupo exclusivo de la cobertura del hospital no fue verdaderamente no fue una causa importante de discontinuación el tema de los costos sin embargo yo creo que si esto lo extendemos a todo el universo de la Argentina si es un problema de hecho desde el ministerio se está discutiendo muy profundamente este tema así que es un problema y por último el otro punto que vos mencionas también es cierto o sea la comunidad médica le cuesta cambiar las conductas sobre todo aquellas conductas que implican aumento de ciertos riesgos con los cuales en general carga el médico o sea cuántos strokes nos ahorramos el paciente y la familia no se enteran pero de las hemorragias sí y en general esto lo carga el médico y yo creo que es un problema para transferir ciertas conductas que se conocen poco que pueden incluir algún tipo de complicaciones aunque quedó claro que las hemorragias con los DOAC son mucho menos que con los ABK eso tiene que ser taxativo pero bueno los cambios en la comunidad son a veces son árboles no hay ninguna duda que una resistencia cambiara alguna vez si yo durante muchísimo tiempo estuvo dando charlas acerca de que tal cosa era buena un día aparece un ensayo clínico que me dice que no yo había resistido esto pasó con la digoxina durante muchísimos años se decía todo el mundo hablaba aparece el estudio que decía que no servía mucho bueno toda la gente hizo una cantidad de análisis para decir que el ensayo ese no servía pero en los hechos ahora no usamos nunca más digoxina y esto pasa con todo calculo que en intervencionismo también debe pasar ninguna duda se usa tal o tal tipo de estengo o tal tipo de cosas y después se demuestra que eso no anda o tal tipo de procedimiento ahora por ejemplo hay cierto cuestionamiento con respecto al empleo del FFR en los pacientes con infarto de miocardio para condicionar la revascularización en ese sentido así que esto existe sin ninguna duda con respecto al otro no hay ninguna duda que cuando uno tiene que mantener una indicación de alto costo es un factor pero eso no afecta solamente al paciente que no tiene cobertura el que tiene cobertura también porque todavía este tipo de drogas no están reconocidas en el sistema por la cobertura y esto motiva al comentario que acababa de hacer Nacho que los residentes ya están preparados ¿por qué? porque muchas veces lo viven después en el consultorio usted va a poder esto le va a salir tanto, tanto va a poder pagarlo o quiere tal cosa y cuando dice tal cosa elige el otro no, pero mire que esto es mejor por tal y cual sí, sí pero yo no lo puedo comprar así que no hay ninguna duda que es necesario que baje el costo de esto o que los prepagos por favor lo incorporen porque no hay ninguna duda tampoco que la relación costo-beneficio está a favor de los nuevos anticoagulantes orales perfecto José Luis te hago una pregunta o sea vos sobre el final de tu charla hablabas un poco de las poblaciones de riesgo más vulnerables y uno de los motivos que vemos en la práctica del consultorio para suspender la anticoagulación no para rotar a una estrategia o a otra ABK o DOAC sino a veces suspenderlo es la caída las caídas en los pacientes ancianos y muchas veces o colegas le suspenden la anticoagulación al paciente fibrilado porque tuvo una caída o un antecedente de caída o un riesgo de caída ¿eso es una contraindicación para estar anticoagulado? es una pregunta muy buena porque la verdad que una de las cosas en los rounds que uno hace todos los días en un riesgo y se plantea en un paciente añoso la continuidad de la anticoagulación muchas veces es un paciente que tiene muchas caídas esto está severamente amenazada esta conclusión porque hay muchos estudios incluso sobre todo hay hace poco un estudio con una simulación Markov en el cual por un método estadístico específico se calcula cuántas caídas son necesarias o sea correlaciona el número de caídas con el ahorro de los strokes y es absolutamente favorable en mantener la anticoagulación como que se necesitan X número de caídas para justificar el no dar anticoagulación por el ahorro de strokes que se produce el número es catastrófico y no no yo lo leí no me acuerdo el número pero era como que se tenía que caer casi todos los días el paciente una cosa así está en las guías europeas yo no creo en el número pero creo sí que no hay que agarrarse tanto del número de caídas sino que hay que ver cómo se comporta el entorno familiar y avisar medicar como corresponde yo creo que las caídas no son una contraindicación y hay un trabajo muy interesante que salió ahora en una revista de emergencia y trauma de una revisión de medicare de 120.000 pacientes mayores de 75 años que consultan por TEC o sea no es que pacientes pacientes que consultan por TEC que los DOAC tuvieron menos hematoma intramural que los pacientes tratados con aspirina o o antiagregantes entonces lo cual a veces uno dice bueno no lo anticoagulo por y le ponen aspirina bueno parecería que este trabajo no avala esa indicación Arturo quería hacerte una pregunta porque recorriste todo el espectro de la enfermedad tromboembólica y iba preguntando iba encontrando preguntas y se me iban cayendo las preguntas a medida que avanzabas porque las ibas contestando pero pensando un poco yendo retrocediendo un poco los años en los estudios pivotales que estudiaron la comparación todos estudios de no inferioridad entre DOAC y warfarina en estos pacientes la población de los pacientes que incluyeron cuando uno analiza el riesgo de los pacientes incluidos en estos trabajos eran básicamente pacientes de riesgo bajo de eventos tromboembólicos sin embargo a pesar de que las poblaciones que se estudiaron eran de riesgo bajo yo creo que en el último tiempo hemos ido extendiendo la indicación no solo a esos grupos que hubieran a esos pacientes que hubiesen entrado en esos estudios pivotales sino también incluso a pacientes que inicialmente tuvieron cuadros de alto riesgo ¿qué pensás de eso? coincido totalmente contigo me parece que en los ensayos clínicos la mejor forma de seleccionar una población es incluirlo en un ensayo clínico controlado porque automáticamente tiene una serie de condiciones que no se dan en la práctica de todos los días por supuesto si uno se exagera se va a algo que no es representativo de la práctica pero de cualquier forma los ensayos terminan siendo un grupo de pacientes que tienen una condición más favorable para que la intervención sea más favorable y cuando uno sale de esa indicación y entra en la práctica clínica las cosas no se reproducen totalmente como un ensayo clínico controlado y yo coincido que en este momento se está como avanzando en unas indicaciones que a lo mejor de entrada no eran no se trataba de pacientes de tanto riesgo y que ahora estamos avanzando en esa condición así que coincido contigo en ese punto por eso por eso cuando se hacen en estudios observacionales la comparación de los pacientes con tratamiento observacionales con antivitamina con los nuevos anticoagulantes orales hay que ser muy cuidadosos ¿verdad? porque siempre nosotros muchas veces cuando estamos acá en la recorrida ahora se está diluyendo un poquito decimos no, mira yo a este paciente por la duda no le daría un nuevo anticoagulante me manejaría con lo clásico con cintrón y eso termina reclutando un grupo poblacional de menor riesgo creo que está cambiando en este momento ¿te puedo hacer una pregunta de Soba Pus? Sí, claro bueno yo creo que la conducta antiagregante posangioplastia en coronarios dentro de las discusiones que hay está más o menos estandardizada y las discusiones son menores no veo así la misma la misma estandarización en el caso de las intervenciones en vascular periférico veo como que hay bastante mayor variación de conductas que si se agregan anticoagulantes si no se agregan anticoagulantes si doble agregación si doble agregación más un anticoagulante en baja dosis veo un poquito más de variación en las conductas ¿qué opinión tenés vos al respecto? Coincido absolutamente y se da algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que tal vez es lo mismo que yo marqué en un momento en una charla en la charla que decir que por un estudio de su grupo del CAPRI las guías europeas terminan dándole una indicación mayor al clopidural sobre la aspirina y las guías europeas le ponen un lapso a la doble antiagregación posangioplastía periférica de un mes a los pacientes y a mí esto es una cosa que siempre me llamó mucho la atención porque cuando uno va a mirar los estudios de los propios stents o de los dispositivos porque tengamos en cuenta que a diferencia de enfermedad coronaria cuando hablamos de angioplastía periférica podemos estar hablando de balón de balón con droga de stent de stent con droga de stent biodegradable o sea tenemos un de rotableitor de uso de angioplastía subintimal o sea tenemos angioplastía infrapatelar o suprapatelar tenemos una se abre un abanico de territorios con características diferentes y con devices diferentes que se usan que es muy amplio y que reducirlo a una cosa es decir solamente un mes de doble antiagregación para todos los pacientes a mí me parece que es un reduccionismo peligroso y cuando uno va a mirar los estudios de los stents que dieron lugar a la aprobación de esos stents en general todos los stents tienen seis meses de doble antiagregación entonces o seis meses de doble antiagregación o incluso hasta un año o incluso algunos que no dicen cuánto tiempo se lo determinó entonces a partir de el compás y sobre todo a partir del bossager en angioplastía es como que se estandarizó un poco la estrategia de aspirina rivaroxaban aspirina clopidogrel rivaroxaban durante un mes entonces si querés esa estrategia lo que viene a hacer es decir bueno el primer mes en pacientes de bajo riesgo la mitad de los pacientes usaron un triple esquema sin aumento del sangrado significativo porque fue muy acotado en el tiempo y después los pacientes quedan protegidos con una doble terapéutica y quedaron seguido un doble tratamiento de aspirina rivaroxaban y eso parece que a esos pacientes les fue mejor que los quedaron por aspirina solo pero la realidad es que creo que hay un grupo muy heterogéneo que hay un grupo muy heterogéneo de diválisis y de motivos que dan lugar a la revascularización es como no es lo mismo revascularizar por claudicación que por isquemia crítica entonces es como que estuviéramos mezclando angina crónica estable con síndrome coronario agudo creo que todavía tenemos que desgranar un poquito más que paciente tenemos adelante y yo creo que un paciente con isquemia crítica no lo dejaría con un solo antiagregante y tal vez un paciente con claudicación con una angioplastía muy proximal suprapatelar tal vez uno puede ser menos agresivo te quiero hacer una preguntita y ya terminamos te quiero hacer una pregunta muy concreta si uno se maneja con un criterio tremendamente simplista y dice voy a hacer bastante parecido lo que hago con los coronarios excepcionalmente voy a usar triple esquema y si lo hago por uno o dos meses no más segundo cuando tengo que anticoagular le voy a agregar un antiagregante puede ser clopidogrel por ejemplo o algún otro de este tipo y con respecto a la doble antiagregación extendida y muy prolongada en el tiempo es una condición excepcional que probablemente ofrezca pocos resultados un clínico que no sea un especialista en la parte vascular ¿está muy errado si hace esto? no, creo que muy errado no va a estar ok gracias Nacho porque si no me sentía un poco más creo que muy errado no va a estar y creo que también es un poco lo que se hace en enfermedad coronaria o sea hoy en día hay esquemas tal vez más abreviados pero nadie haría un esquema abreviado en un paciente como ha leído en el tronco está perfecto entonces creo que lo que conceptualmente para ir cerrando lo que haría es si vos tenés un triángulo en un sentido en enfermedad vascular periférica lo daría vuelta si el riesgo trombótico en coronarias es alto proximal y vos protegerías mucho el tronco en enfermedad vascular periférica protegería mucho lo distal que tiene más riesgo de trombosis tal vez dejaría ese concepto ok entonces les quiero agradecer muchísimo me parece que se han divertido conceptos muy interesantes estamos llegando a nuestro horario de cierre le quiero agradecer un montón a los participantes esta mesa ha sido un éxito por la convocatoria que ha tenido me comentaban y los quiero invitar a seguir participando de Quore Quore es una temporada nos quedan 10 días de Quore hoy es el primer día que está empezando Quore y donde tenemos más de 120 charlas on demand que pueden disfrutar ustedes en nuestra plataforma durante los próximos 10 días y encontrarnos con ustedes de vuelta en forma sincrónica el próximo miércoles a las 17 horas y el lunes y miércoles de la semana que viene tanto para charlas de alto contenido académico como para charlas de alto contenido general muchísimas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias